Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. Soluna. En México el día 27 de octubre es un día especial, pues algunas personas recuerdan a sus mascotas ya fallecidas con un altar en su nombre, tal y como se acostumbra hacer con nuestros seres queridos el día 1 y 2 de noviembre. Y así lo celebran algunos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con las mascotas cuando mueren? Respecto al tema Martis esotérica, una creadora de contenido, responde ¿qué pasa con las mascotas cuando mueren? Esta pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Qué pasa con nuestras mascotas al morir? Ellos, al igual que nosotros, tienen energía vital y al morir esta se desprende del cuerpo. Muchas veces ellos trascienden y otras se quedan en este plano esperando a sus amos. ¿Saben por qué? Porque ellos nos aman demasiado. Pero bueno, no creas que se quedan en este plano como un espíritu descarnado que te va a quedar asustando como un fantasma malévolo. No. Ellos se quedan en este plano porque están acompañando a sus amos, porque los aman, los quieren y esperan hasta el último día de su vida para irse con ellos y trascender. Ese es el motivo principal por el que se quedan. Si alguna vez has visto o sentido, incluso escuchado a tu mascota, no es porque la extrañes nada más, es porque está ahí junto a ti. Y no importa qué tipo de mascota sea, perro, gato, caballo, no sé, la que sea, es porque está ahí contigo acompañándote hasta el último día de tu vida. Es por eso que hoy te comparto una lista de mascotas fantasma captadas en video. En el puesto número 9 te comparto el video de una pequeñita, la cual afirman haber tenido una amistad muy fuerte con un gato, el cual lamentablemente tuvo un accidente en el que perdió la vida, cosa que no ha sido impedimento para que el gato deje de visitarla. En el puesto número 8 te presento el caso de un perro, el cual lamentablemente perdió la vida, razón por la cual seguía visitando a su amigo, otro perro, para ir a jugar. El momento quedó grabado en una cámara de seguridad. El siguiente video también es de una cámara de seguridad, pero se desconoce el contexto. Aún así se puede ver una sombra algo transparente, que deambula por los pasillos de noche. Muchos hemos escuchado la famosa frase de parecen perros y gatos por parte de nuestras madres, pero aquí es la excepción. Un gato y un perro, ambas mascotas de una misma familia, convivían y se llevaban muy bien. Por desgracia, el canino trascendió antes que el gato, y segundos después grabaron este video, en el que afirman que el perro se fue a despedir de su eterno amigo, y que ambos estaban mirando mutuamente en ese momento. El siguiente video está descrito por su propia autora, juzguen ustedes mismos. Este video lo grabé hoy en la mañana llegando del trabajo, estaba jugando con el gatín, y pues resulta que allá atrás se ve mi gata, la que hace un mes que murió. Cuando grabé el video no estaba, y tampoco mi perrito la puede ver. Y me doy cuenta que es mi gata. Una cámara de seguridad colocada en una cochera fue testigo de la aparición y desaparición de un canino. Aunque no se tiene más información de este video. En el puesto número 3 tenemos a una persona que está grabando a sus gatos en su cuarto, por la noche. De pronto, un gato más aparece por unos instantes, para después desaparecer. En la descripción de este video encontrado en TikTok, se menciona que el gato que aparece en pantalla, perteneció a la familia de esta casa. A simple vista pareciera ser un gato común y corriente. Pero fíjate lo que sucede cuando este gato sube los escalones. Y en el puesto número 1, tenemos un video muy impactante. A mi forma de pensar, pues si te das cuenta, los videos que te presenté a lo largo de este video, fueron grabados en la noche, pero este último fue filmado durante el día. Y se alcanza a ver a la perfección la silueta de un perro detrás de la puerta. Vamos a verlo. Espero que te hayan gustado los videos que te compartí, que si así fue, le des manita arriba. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Es gratis, no cuesta nada, para que no te pierdas nada de mi contenido. Esto fue Soluna Relatando lo Oculto. Soy Omar Soluna. Hasta la próxima.